Ha pasado algo importante Llegó la bici Me puse en dirección Ovalle y me fui a ver a mi querido amigo Sebastián Rojas Y Luz Travel Quien me había facilitado su dirección para que la bicicleta, esta Sileno de Gravel De los amigos de Satiro Bikes Llegara sin novedad Ustedes saben que yo vivo en el campo de medio complejo por acá Que llegué algo a la casa Así que el Sebastián Ovalle le recibió muchas gracias amigo Estaba con el mate también Y yo bueno, me fui a la casa A resolver y a armar este nuevo cohete de Gravel Que tiene una particularidad Que es de Cromoli Que es el Cromoli Ya lo sabremos, lo vamos a explicar En una En un video especial Donde vamos a estar hablando de la bicicleta Pero yo les quería contar que estoy muy contento De estar trabajando todo este año 2024 con los amigos de Satiro Bikes Que son una marca chilena Y que tienen estas naves Que están bastante equipadas Para la aventura Así que Nos vamos a poner pilas A disfrutar de esta nueva bicicleta Por acá, por el norte de Chile Aguántela Viciátilo 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 Mucho duro Viciátilo